Estas son las noticias más importantes del día en El Informador Automovilistas y usuarios del transporte público se encontraron esta mañana con sieves en Ávila Camacho debido a las obras que se realizaron por el cambio de asfalto por concreto hidráulico A lo largo de la avenida se colocaron carteles de paradas provisionales del transporte público justo debajo de las obras de línea 3 del tren ligero En algunos cruces se cancelaron las vueltas con flecha Las obras que iniciaron el domingo durarán tres meses aproximadamente El fiscal general de Venezuela, Tarek William Zapp anunció que han sido identificados todos los autores materiales del atentado que el presidente Nicolás Maduro asegura haber sufrido el sábado y del que responsabiliza al gobernante colombiano Juan Manuel Santos Zapp indicó que también están identificados los explosivistas que armaron los artefactos El gobierno de Maduro vinculó ayer a los restos de la desactivada célula bebelde que dirigía el fallecido ex policía Óscar Pérez con el atentado con explosivos el sábado pasado Maduro interrumpió el sábado un acto con militares en el centro de Caracas luego de que varios drones detonaran El técnico del estándar Lieja, Michel Poudou, señaló en la conferencia de prensa de este lunes que el portero mexicano Guillermo Ochoa está vinculado con el club belga para esa temporada Michel precisó que incluso el portero mexicano fue incluido para la fase previa de la Champions League en la que el estándar Lieja enfrentará mañana martes al Ajax de Holanda Hasta el lunes por la mañana es la única información oficial sobre la situación de Ochoa Pink fue admitida en un hospital en Sydney el lunes con un virus que lo obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad dijo la promotora de la estrella pop quien tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con una deshidratación luego fue dada de alta pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes esperan que los organizadores reprogramen el concierto del lunes y del viernes y recuerda la información completa en informador.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!